¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se te pasan sin razón No te persigas Que todo va a salir bien No te persigas No, nena Cuando nubes se interpongan a tu sol Cuando sientas que te falta ese calor No te persigas Que todo va a salir bien No te persigas Oh, no, nena No te persigas Que todo va a salir bien No te persigas No, 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 nena Que voy a estar ahí No te persigas Oh, no No hay más nada Que quiera yo hacer Estar a tu lado Mirándote crecer Y no te persigas Que todo va a salir bien No te persigas No, no, nena No te persigas Que todo va a salir bien No, 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 nena No, nena Que voy a estar ahí No te persigas No, 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 nena No, 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 nena No, 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 nena No, no, nena No te persigas No te persigas No te persigas No te persigas Ah, no